En este video amigos, bueno, vamos a hablar un poco de Pedro Granja, ya que los últimos días al parecer de Granja, que es ahora mismo candidato presidencial, a las próximas elecciones del 2025, yo no sé declaraciones y que, bueno, podemos decir amigos, directas, ¿no? Y eso es una de las, podemos decir, cosas favorables, pero a la misma vez también desfavorables de Pedro Granja, que es bastante directo, ¿no? No guarda mucho las formas o no es muy delicado para decir las cosas, demasiado directo diría yo, ¿no? Bueno, ser directo, porque así también rompes también con muchos formalismos, pero no tanto, digámoslo así, ¿no? Hay que ser también un poco del caso. Porque Granja en estos días ha estado, no sé, acusando a uno y otro en medios de comunicación sobre lo que él piensa, de cómo está la política. Yo creo como que está bien que critique, de que lo atacan, de que las izquierdas, de que Correa, y ahora lo menciona incluso a Alondra Santiago, de que también lo sale a defender a Correa. En cierta forma, yo creo que más bien ya deberían enfocarse un poco más en lo que es, en lo que es ya las ofertas de campaña y qué es lo que quieren para el país. Y no estancarse en la bronca, porque eso es muy tóxico para los votantes, porque los votantes quieren soluciones ahora mismo. El electorado de nuestro país quiere soluciones a las situaciones que estamos viendo claramente que, por un lado, el gobierno nacional no ha podido, no ha podido solucionar ni tanto este gobierno, ni el de Lazo, ni el de Moreno. Entonces la gente quiere ver a alguien que realmente salga de esa línea de pelea y entre a la cuestión de cumplir, con realmente sacarnos de esta inseguridad también que se está viviendo. Y si nos quedamos en esa pelea, como lo hace Pedro Granja, que, como les digo, su forma de ser, él tiene su punto de vista, como es... Como él mira a los otros políticos, está bien, pero enfracarse mucho, encerrarse mucho en las discusiones, no le va a ayudar demasiado. En algunas encuestas, ustedes vieron que lo ponen en algunas encuestas a un nivel muy bajo. Y es de que, con ese tipo de, se puede decir, de actitud, cualquiera que quiera empezar a tener una conversación con Pedro Granja va a tener que estar a la defensiva, porque no sea cosa que en algún momento me vaya a caer encima y me vaya, me vaya, o sea, a tratar mal verbalmente, ¿no? Entonces, claro, él con su ideología, mejor dicho, con su pensamiento de, yo así soy, está bien, pero no todos son así. Y no es que, ay, no, generaciones de cristal, que no es que, bueno, no quiero salir mucho del tema. Pero ahora, en unas declaraciones que dirá Pedro Granja, se le siente nuevamente, digámoslo, una presión que tiene, al parecer, Pedro Granja con la situación que está viviendo ahora mismo. Con las famosas unión de izquierdas, con los confrontamientos que tuvo con Correa la semana pasada y donde algunos de los simpatizantes de Correa, en este caso Alondra, también salió a decir de que en ningún momento Correa salió a denunciar de que lo agredan. Pero ya, ante eso también él ya, él ya, este, arremetió contra Alondra Santiago también, diciéndolo que era una periodista irresponsable por defenderlo a Correa. Y sabiendo de que con ella han tenido entrevistas, como ustedes los han podido ver, muy interesantes, de cierta forma se ha visto un grado de amistad entre estos dos personajes. Y miren, por estos comentarios prácticamente se distorsiona ya esa, se puede decir, esa amistad que había entre estos periodistas, ¿no? Y Pedro Granja. Porque, al parecer, nadie puede decir, nadie le puede decir nada, o sea, nadie puede decir, quiero una crítica ni nada, granja, porque el hombre rápido te salta encima, ¿no? No, 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 no es fácil, no, no es fácil, es muy poco manejable realmente Pedro Granja en estas situaciones, es poco tratable el hombre. Pero, ¿qué es lo que dijo en el programa sobre Alondra? Escuchamos. Yo he dicho, yo renuncio a mi candidatura en función de una gran unidad, pero ni siquiera eso entienden. Entonces, mira, después dicen, hagamos pacto de no agresión, el pacto de no agresión, pero para que no me agraden a mí, porque mientras tanto yo tengo a todo el troll center insultando todo el día a Pedro Granja. Bueno, es que son demasiado obvios, cero seguidores y todos los nuestros son para Rafael Correa. Entonces, pacto de agresión para que no lo agreden al Señor, mientras él agreda a todo el mundo, ¿ya? Después, si llegamos a la segunda vuelta, dicen, el resto, ¿ya? Tienen que apoyarme a mí, dicen, ¿ok? Entonces, no es que hacemos un pacto, ¿ya? Para poder apoyar, hermano, hacemos un pacto entre padres, yo tengo que cumplirlo. Ahora, nosotros decimos, está bien, bueno, si él ve que entonces la situación, perdón, no se está alineando a los intereses que él necesita, simplemente coge y diga, muchas gracias, señores, nos vemos, hasta la próxima, chao. Y eso es todo. No, al carajo, eso no vale. Claro, o sea, volvamos al punto de que él tiene su carácter, está bien incomprensible, todos tenemos nuestro carácter y nada lo va a cambiar. Pero si estás tratando de conseguir, pues, la simpatía del electorado, tienes que tratar de llevar un poco, se puede decir, la compostura, en un sentido de que no te abras frentes. Bueno, señor, simplemente yo siento que no podemos hacer esto, y listo, ya me voy, listo. Pero no, eso, carajo, usted no entiende, bla, bla, bla. Se crea frentes, enemistades, y es poco, y como quien dice, la gente lo va a mirar de una forma como que no muy agradable. De pronto hasta otros, de pronto, grupos que estén interesados en hacer alianzas, dicen, oye, bueno, me gustaría irme con Greja, pero el problema es que tiene una situación de un carácter muy potente. O sea, ¿cómo lidiamos con eso? Y solamente quiero finalizar con esto. El otro día, para poder inscribir mi precaución, va a ser una campaña pruenta, lamentablemente tenemos un personaje que es el más grande influencer del Ecuador, que ha perdido la razón. Por ahí sale, ¿no es cierto?, una periodista cubana irresponsable, para decir, no, mi jefe no dijo que lo agredan al Pedro Granja, nunca dijo eso, yo vi la entrevista. O sea, no, no, mira, un expresidente de la república, que dice en un programa tan visto como el de Orlando Pérez, dice, o sea, Orlando trata de manotearlo, de decirle, no, yegua, no haga esto, y el grupo dice, no, pero él dijo, pero Pedro Granja dijo que lo agreda en la calle, ya, Pedro Granja dijo que lo agreda en la calle, claro, él no está diciendo directamente que se lo haga, pero está incitando a la violencia. Bueno, como ustedes lo pueden escuchar, realmente tiene una situación bastante emocional, muy fuerte, ¿no? O sea, para que él, este, yo digo, mi criterio es para que pueda acercarse y conectar más con la gente, con los políticos mismos, para sus, para las alianzas o para lo que sea que esté buscando. Bueno, tiene que bajarle un poquito más a la situación de, de su parte emocional, eh, su, el enojo que tiene, ¿no? Es como se puede decir, es como un fosforito, ¿no? Tú le dices algo y el hombre te brinca y se va de largo y no para. Tiene que saber asimilar un poco también lo que es, este, todo esto que se le, que se le va a venir por ser candidato, ¿no? Le van a sacar de todo, porque, eh, digamos, que alguien simplemente quiera encender la granja, ¿cómo lo va a hacer? Cuando le va a decir, oiga, le empiecen a entrevistar y quieren, quieren hacerlo quedar mal, le van a decir, usted, vuelvanos a decir, ¿qué opina cuando usted dijo que nunca sería candidato? Y si sería el candidato que le tienen permiso para escupir en la calle. Ahí el hombre, no, ahí el hombre que te dice, bueno, señores, opiniones, simplemente, ya pasaron, cambiamos de opinión y, bueno, me estoy retractando de eso y por eso estoy aquí. Se acabó, ¿no? Es que ustedes son unos hijos de, y se van de largo, ¿no? Entonces tiene que ir calmando y cortándolo, pero qué pena, realmente que empiecen a dañarse estas amistades, digamos, los cientos periodistas, bueno, y ahora candidato presidencial. Creo que ya de aquí, si algún rato vuelve a Londra, al Ecuador o, o a Londra, ya creo que es muy difícil que le pueda dar una entrevista y si lo hace, me disculpan ustedes. Este va a ser, este, una cuestión que nos va, de pronto, a haber otro confrontamiento, pero ya esos roces quedan ahí muy lamentables. Bueno, este es el dato que tenemos para ustedes, no se olviden de suscribirse. Gracias.